Saludos a todos, hoy vamos a empezar con la clase de náhuatl del alfabeto. Vamos a empezar con la letra A. La letra A, A, se pronuncia como en español, muy parecida, casi no hay diferencia. Un ejemplo es Kali, que significa casa. También está la letra A larga, yo la llamo WIAK A. Esta A es A y se pronuncia muy parecido como a la A larga, del japonés en Okaasa, en madre, o también como a la A del francés en Pat, que significa como pastel. Tenemos la letra B, WEPTLY. Esta letra se pronuncia como la W del inglés en WELL. Un ejemplo solamente encontramos en palabras de origen extranjero. La letra C, CHETL. Esta letra se pronuncia como la H de chinche en español. Ejemplos, tenemos CHILI, que es Chile, o el pimiento, o el ají, como lo quieran llamar. Tenemos CHILI, que es la piedra jade, o cualquier piedra verde preciosa. La letra D, la letra D, TETL. Esta letra se pronuncia como en español, la T, en tiara, o en todo. Palabras de origen extranjero. También tenemos la letra E, EJ. Esta letra se pronuncia como la E del francés. Es más corta, no es, es la pronunciación es, la boca es más cerrada. Se parece a la pronunciación de la E en ET del francés, E. Un ejemplo puede ser la palabra TEQ, piedra. Y también está la E larga, que es E, WIAC, A, WIAC, EC. Y esta letra se lee como la E del francés en FEV, MEM. Un ejemplo puede ser ELUT, que significa diligencia en náhuatl. La letra F, PETLI. Esta letra se pronuncia como la P del español en papá, y solamente la encontramos en palabras de origen extranjero. La letra G, PETLI. Siempre suena como la Q de KILO, la K de KILO, o la C en COCO, también en palabras de origen extranjero. La H, la H, ASHTLI. Esta letra es muy especial, ya que tiene un sonido que se llama OCCLUSION GLOTAL, o en inglés PLOPPEL STOP. Este sonido es muy particular, lo encontramos en el inglés en palabras como PA, en el inglés británico que se llama RP o PR. Y también lo encontramos como en palabras WAH. También incluso lo encontramos en el inglés americano, en algunas palabras generalmente también en la T, como MAHM, que significa montaña. O también al final de una palabra como WAH, que significa QUE. Para más explicación sobre este sonido, les voy a dejar aquí un link para que lo vean y lo chequen. Ejemplos de esta, de este sonido es TATLI, que significa padre. TATÉ, que significa el que tiene padre. Y EHKATLI, EHKATLI. Aquí encontramos el sonido GLOTAL en medio de dos vocales, y de hecho la segunda vocal es una E larga, de EHKATLI, EHKATLI. Para aprender a pronunciar bien este sonido, pueden decir O-O, O-O, A-A, A-A. El sonido o el no sonido que se encuentra en medio, esa es la oclusión GLOTAL. No es un sonido así, es como una especie de pausa. también lo encontramos en los dialectos modernos, pronunciado como una especie de J, un sonido parecido al de la J, pero muy suave, muy parecido al del inglés. A veces se escucha TA-TLI, TA-TLI, y a veces se llega a escuchar muy fuerte, TA-TLI, pero eso ya es, son dialectos modernos. Tenemos la letra I, IK, esta letra es como la I del inglés en BIT, también como la Y en BABY, y esta palabra, este sonido lo encontramos en, por ejemplo, SHUCHIK, FLOR, también tenemos la I larga, se llama WIAK, IK, esta es como la I del francés en LIRE, que significa LEER, o también como en BIT del inglés, que significa BETA BEL, lo encontramos en palabras como MIMIAUUAK, que significa ABEJA, también tenemos la J, esta es solamente en palabras de origen extranjero, su nombre es TZOTL, o SHOTL, y suena como la TZE, en MOSCATZETZE, o como la SH en inglés en SHIP, y esto lo encontramos en palabras de origen mexicano, como XALAPA, que sería XALAPA. la letra K, KAT, como en español, también ejemplos, KALAT, RANA, BAKY LISTLI, FELICIDAD, KALLI, CASA, también la letra L, ELLI, esta letra es especial, nunca la vamos a encontrar al principio de palabras, siempre se va a encontrar en medio o al final, y cuando la encontramos al final de palabras, la palabra, o en posición posilábica, siempre va a tener una pronunciación sorda, es casi como el sonido de una S, una LS, por así decirlo, por ejemplo, si decimos MI CASA, sería NOCAL, 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 JL, es una L, una L que es SOPLAR, pero en medio se pronuncia normal, como en español, como por ejemplo, ELUT, que significa ELOTE, o MAZORCA DE MAÍZ PERDE, tenemos la letra TLE, que es la, este es un signo que yo estoy usando y que estoy añadiendo, pero también lo encontramos en otras, en otros libros, por otros lingüistas, también lo encontramos en el alfabeto internacional, de sonidos fonéticos, y este sonido representa, un sonido muy característico del náhuatl, que es el sonido de TLE, junto, se escucha como ATLAS, o ATLANTE, del español, lo encontramos en TLAPECHTLI, CAMA, también AGUA, ATL, y escuchen que al final se escucha todo el sonido corrido, no se escucha ATL, ni ATL, ni ATL, nada, es ATL, punto, por ejemplo, QUETZALCOAT, QUETZALCOAT, se escucha todo, punto, POPOCATÉPECT, POPOCATÉPECT, es junto, tenemos también la letra M, EMIT, que es como en español, pero es más suave y casi no juntamos los labios, casi no hay un contacto completo de los labios, por ejemplo, palabras como MÉXICO, sería MÉXICO, MÉXICO, pero en medio de palabras se escucha normal, como OME, 2, y al final de palabras a veces no se llega a escuchar, muchas veces se confunde con la N, que ahora vamos con la letra N, que se llama ENTLY, y que al principio se pronuncia igual que en español, en medio también, pero al final hay una dificultad. Yo le llamo a esta N, linking ENT, como en inglés, como la R del inglés, que cuando está al final de palabras, no se escucha bien, como en DOTA, que significa hija, y esto pasa muchas veces, por ejemplo, algunos ejemplos, tengo NANTLY, es madre, pero, si decimos nuestra madre, tona, se escucha sin la N, a veces, antes de un sonido de S o SE, desaparece y alarga ese sonido, como SENSIÁCAT, se escucharía SESIÁCAT, como una doble S, eso significa una brasa, una medida. Tenemos TUSENCHA, que significa, sería como decir paraíso, es el paraíso de los, en aquella época, por así decirlo. Tenemos la siguiente letra, la letra O, que su nombre es OT, se escucha como la letra O del francés en la palabra MU, que significa palabra MU, o en agua, es corta, es breve, y es muy cerrada. Tenemos un ejemplo, KUKUSHKI, enfermo, y la O larga O, que es WIAKOT, que se escucha como la O del francés en OZ, rosa, KUTI, al costado, e incluso, casi todas estas letras que son largas, también se escuchan como las vocales del japonés largas. Un ejemplo es PUCHUT, PUCHUT, que significa CEIBA, es un árbol. Tenemos la P, PETLI, se escucha como en español, no hay diferencia. La Q, la Q yo la estoy utilizando para representar un sonido también, que es característico del náhuatl, y es un sonido K, muy parecido a la Q en cuatro, o al inglés más bien como en QUARTER, QUARTER, que significa un cuarto. Y este sonido, por ejemplo, cuando está al principio de palabra, como WIAK, falda, se escucha igual, pero si está en posición posilábica, o sea, si está al final de una sílaba, lo vamos a escuchar como un K, o un UK, es un sonido muy cerrado, es un solo sonido. Por ejemplo, tenemos Señor, Lord, en inglés, en náhuatl, sería TEUKTLI, TEUKTLI, nuestro Señor, TEUKTLI, 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 y puede decirse incluso TEUKTLI, 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 se escucha de diferentes formas, es un sonido un poco complicado, pero es fácil de hacer, simplemente hay que acostumbrar la boca. Tenemos otra letra, que es la letra R, yo la llamé ELIN, se pronuncia como la L del español, en Lalo, Lola. La letra S de ESLI, como en español de México, una S, o como la del inglés, un ejemplo, CE, que significa uno. La T, que se escucha igual que en español, TEUKTLI, pero al final a veces se escucha como una explosión brutal, igual que la H, y a veces, por ejemplo, la palabra TATLI, que realmente es una T, se escucha TATLI. O CA, el verbo CA, significa SER, digo, más bien sería ESTAR, significa ESTAR, y cuando hablamos de una locación, realmente es CAAT, pero se escucha como CAAT. Tenemos la letra U, en el náhuatl no la usamos, yo la llamé ATINTECA UTL, porque es una, literalmente significa ULATINA, es como la U del francés en CHUS, en CUITÉ, y solamente en palabras de origen extranjero. La B, TEPITICUEC, es como la W del inglés, en WELL, la W, se llama WEC, y se pronuncia igual que en inglés, WELL, tenemos ejemplos, TATLI, HECHO, WEWE, viejo, anciano, la X es ESHTLI, se pronuncia como la SH en SHIP, del inglés, tenemos un ejemplo, SHATLI, ARENA, YEC, la Y, Y, por último, la Z, se pronuncia como la Z, se pronuncia como la Z, se pronuncia como la Z, como la Z, y por ejemplo, TZAUKTLI, que significa pegamento, y ahí mismo tenemos la O, el otro ejemplo de la Q, TZAUKTLI. Bueno, creo que esto es todo por hoy, muchas gracias, y sigan viendo mis siguientes videos.